oh my god pero no quiere parar de caer esas no quieren parar mis amigos miren mis amigos panda magic vamos a jugar la de dragon link 100 dólares en la máquina esta semana voy a subir cinco vídeos de dragon link un reto de 100 dólares cinco máquinas diferentes de dragon link ok no voy a subir todos los vídeos esta semana de dos vídeos al día este el vídeo normal y una de dragon link vamos a ver esos 100 dólares que nos trata de maravilla hasta la en el primer día de la semana qué maquinita compórtate vamos a ver si esos 100 dólares nos va bien con los con los 100 dólares aquí ocupamos seis de estos amigos esos son los guayos el panda hubo este botón no le sirve muy bien esta máquina amigos se mira que le han dado unos muy buenos derechazos a esta máquina y va a ser doble bonos imagínate aquí y aquí pero ese iba pues no no nunca a ver como tercera pinta del juego a ver anda vamos un reto de 100 dólares amigos ok esta semana en las de dragon link 5 5 5 máquinas diferentes 5 dragon links diferentes perdón a ver a cuál de usted a cuál la frebería de ustedes a ver en cuántas ganamos ok esta es la primera de la semana la maquinita compórtate va a peinar dos dólares va a peinar varias pintas que nos da este panda amigos ok conectó la de abajo subenos y también la del medio amigos subenos subenos jajajaja 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 ocupamos dos más vamos a dar nuestro juego oh tres más mira nomás que buenas pintas hace esta máquina amigos que buenas pintas hace mira nomás unas pintas de las mejores nos está haciendo la máquina ah jajajajaja jajajaja jajaja ok el kikiriki amigo jajajajaja jajajaja tres no me digas maquinita que no nos vas a dar ninguno jajaja jajajaja 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 a cual es la maquina de dragonling favorita de ustedes en dragonlings hay muchas maquinas ustedes saben que aqui a cuales son las maquinas que has ganado mas en la de dragonling o cuales son las que te han peinado mejor aqui esta la del panda esta a punto de darnos una peinadita con 50 dolares volvemos a 5 centavos aqui en la de 5 centavos de jugar de 5 centavos este mini esta a 50 dolaritos el miner a 2.50 danos uno maquinita danos uno ahi estan los primeros 50 dolares amigos ya nos dio la primera peinada de 50 dolares en este juego ya no mas que buenas puntas amigos hace este panda amigos pues este es un reto mas de 5 maquinas esta semana es un video extra el video normal y mas aparte 5 maquinas esta semana de dragonling de 100 dolares no mas no le puede echar mas ok saben que aqui es pura suerte amigos no mas ahi esta relajate canine canine relajate relajate que todavía no te me vas muestra maquinita que te vas me vas a dar un gran poderoso mini demuestra que eres el numero uno hoy danos un mini danos el miner maquinas danoslo la ultima rescatanos no nos rescato relajate canine relajate ya por lo menos nos di un jueguito yo pensé que no nos iba a dar nada no andes pensando dice la maquina aqui conmigo o no mas para chorrarle al boton canine y hago todo lo demas jajaja mira no mas que amigo nos dio un gran poderoso bonus ahora ocupamos los juegos gratis ay dije los juegos gratis se los dio a mi vecina amigos no me los dio a mi de dos dolares otro ahi esta mis amigos miren nomas miren nomas nos acaba de rescatar esta maquina asi me gusta maquina asi me gusta asi me gusta asi me gusta por si nos llega a pagar mas juegos mas de esas deliciosas que esas son arte maquina me gusta este va tu derechazo maquina antono veamos danos el minor ahi paso el minor lo que gustes lo que gustes danos otra muestra que eres la number one le encanta mis amigos le encanta, le fascina que le digamos que es la number one ahí está el mini 20 dólares thank you mira nomás otros 20 dólares estamos en la de 2 centavos buenísima está otro paquete tengas K9 danos el miner la última demuestra que no es la última máquina ahí está buenísimo este juego de que no nos estaba dando nada y al final nos dio ahí está no más mis amigos thank you maquinita, thank you lluvia de monedas amigos lluvia de monedas hoy 120 ahí está estuvo de maravilla ese juego no nos ha caído ni un juego gratis amigos ni uno de estos oh my god pero no quiere parar de caer esas no quieren parar mis amigos si agarramos 50 dólares vamos a dobletear nuestro dinero amigos demuestra que lo vas a hacer maquinita va a tu derechazo demuestra que es la number one danos el miner un combo oh yeah allá le están pegando unos buenos derechazos a la pantalla amigos el último demuestra que no es el último fue el último amigos oh yeah se portó de maravilla esta máquina al final 3 bonos nos cayeron 3 bonos y ya no más ya nos cayeron las 2 centavos y también nos cayó en la de 1 centavo pero vamos a ver si nos llega a caer aquí en la de 5 centavos muestra que sí amigos y amigos espero que les va a gustar este reto de 5 días de Dragon Link quedó más 100 dólares es lo más este que va a ser un doble video por día esta semana amigos ahí si les gusta este de Dragon Link pues podemos hacer de otros la primera máquina de Dragon Link de esta semana fue la de Panda Magic saben que aquí es puro para pasarnosla bien y mira no más mira no más pura suerte amigos mira no más no quiere pagar mis amigos otra vez oh my god esos juegos gratis nos hacen falta mira no más una pinta ok una gran poderosa pinta amigos pues miren entramos con 100 dólares nos vamos a ir con con 51 dólares de ganancia en la primera máquina del reto de esta semana en las de Dragon Link ok Panda Magic agarramos 51 dólares de ganancia con 100 dólares mañana les tengo otro video de otra de Dragon Link ok día número uno del reto de 5 500 dólares esta semana en Dragon Link ok mis amigos espero me ha podido haber ganado un gran poderoso like un comentario una nueva suscripción si no te has suscrito al canal esta es la gran poderosa retirada fuga mis amigos fuga fuga retirada hasta luego mis amigos nos cuida bye bye